¿A quién se le ocurriría ponerse esos ropajes? ¿A quién se le ocurre? Muy bien, muy bien. Iré a hablar con los demás. Gracias. Eso, eso. Antes de que llegue de Inmost. ¿Quién sabe si podremos hablar después? ¿Entonces la puesta vendedora ganará una fuebo límite? No me escuchas. Olvídate de la ladrita. Esto sirve de nada. Claro que te escuchas. Ahora solo es sangre. Pero a saber. Deimos podría exigir nuestras manos después. Vamos, vamos. Haz la ofrenda ya. No hay que olvidar nunca lo que el linaje va a hacer por nosotros. ¿El linaje? La madre, el padre, la hermana. Ya sabes, su familia. Los necesitamos a todos. Para usarlos. Esa información no la puede tener Deimos, desde luego. Ya sabes lo irascible que es. Podría hacernos trizas a todos. Descuida, no lo comentaré con nadie. Como debe ser. Tampoco puede saber que vamos a prender a su madre. ¿Sabemos ya dónde está? No, pero lo sabremos pronto. Te lo aseguro. Es el próximo objetivo del culto. ¿Qué haremos con ella? Yo que tú bajaba la voz. Basta con que sepas que será bien empleada. A no ser que sea incontrolable. Debo irme ya. Por nuestras ambiciones. Por la ambición. Necesito mucha más información para identificar a los sectarios. No estoy muy convencida. Tú. Necesitamos una tercera opinión. ¿Por qué dedicamos recursos a buscar a una mujer imposible de encontrar? Si nos centramos en una sola cosa, Atenas será nuestra. Acabemos con la amenaza más inmediata. Pericles. No podremos sin la madre. Sin ella no tenemos fuerza suficiente. Deimos no puede saber esto. Aún así es al padre al que habría que dar caza. Sabemos quién es la madre. Buscar al padre será un esfuerzo aún más inútil. ¿Tú qué opinas? ¿Localizamos antes a su madre o a su padre? Al padre. ¿Qué te había dicho? Os equivocáis. Disculpadme un momento. Aquí estoy. ¿Qué otra cosa queréis? Quita esa cara. Pareces la máscara trágica de Melpomene. Tu familia está a salvo. De momento. Pero... Pero no los toquéis. No les hagáis daño. Eso depende de ti. Aunque sé que te comportarás. Porque ya sabes qué será de ellos si no... No. Por favor. Los mataremos. A tu mujer y a tu hijo. ¿Y qué razón para vivir tendrías entonces? Ninguna. Exacto. No. No, no. No, no. No, no. ¡Recomponte, malaca! Eres un maldito puerco antes de la matanza. Lo haré, lo juro. Lo mataré. ¡Soltadme ya! A los depravados les gusta mirar, ¿a que sí? Pues vas a hacer algo más. Le vas a enseñar una lección a este montón de mierda. ¿Lo tiene merecido? Eso a ti no te importa. Aquí se hace lo que yo diga, y ni una pregunta. No, no pude hacerlo. Pero no tengo miedo. Ya no. Si no puedes con un artista miserable, ¿qué harás cuando te ordene matar a un puto arconte? Puedo hacerlo. Mataré a Fidias. No, no lo quiero. Pues lo vas a querer porque lo digo yo. ¡Que lo cojas! No, todo tuyo. Hay gente que no sabe divertirse. Mejor a más me toca. Si me haces enfadar, ya sabes lo que te espera. Claro, noto algo. En dirección a la pirámide. Está cubierta de esquirlas como la del pena. Ah, tú tenías el último. Es el último fragmento. Ya están todos. Cada vez que lo contemplo, me llama y me canta sobre un gran poder. ¿No te ocurre también a ti? Desde luego. Impresionante. Mejor. Muestra un respeto. Lo que tenemos ahora lo es todo. Hera me ha bendecido. Mi obra magna llevará a nuestro ejército a la victoria. ¿Imaginas mi orgullo? Recuerda mis palabras. Esta arma destruirá al enemigo antes de que piense en arrodillarse. El Venor ha muerto. Uno de vosotros es un traidor. El artefacto va a descubrir quién es. Todos vais a pasar la prueba. Tú empiezas. Empiezas. Aparta. Lo que estás en arrodillarse. Dos. ¿Tú? Vete. ¿Tú? 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 Alexios. ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¡Mete! ¡Tú, acércate! ¡El traidor! ¡Muerto! 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 Tenemos que ir a Atenas. ¿Atenas? Debo encontrar a mi madre. Mi ropa. Mi lanza. Desde luego. Mi lanza. El culto de Cosmos. Llamaba Deimos a mi hermano. Uso un artefacto para ver mis recuerdos. Cassandra. Debemos informar al hombre al que sirvo de lo sucedido antes de que sea tarde. ¿Te suena de algo el nombre de Pericles? Pericles es el gran general que lidera la guerra entre la Liga de Delos y Esparta. Dicen que es implacable. No hemos enviado a la Liga contra nadie. Pericles es un hombre de paz. Le forzaron a declarar la guerra. Nos forzaron a todos. ¿Un general que no quiere luchar? Lo dudó. Guarda tu escepticismo. Está trabajando para terminar esta guerra, como nosotros. Si hay fuerzas conspirando contra él, debo avisarle. Hay que irse. ¿Atenas? Persiguen a mi familia. A mi madre. Tengo que encontrarla. Portas la lanza de Leónidas. Intenta estar a la altura. Si Pericles no acaba con esta guerra, más nos valdrá estar muertos. Y a tu madre también. Al infierno con tu guerra. Una secta se ha propuesto exterminar a mi familia. Tienes una deuda con el mundo griego, igual que yo. Debemos avisar a Pericles. Es mi madre. ¿Qué harías tú en mi lugar? Si hay un sitio en el que podrías recabar información sobre tu madre, ese es Atenas. ¿Cómo? Pericles se rodea de las mentes más brillantes de Atenas, que equivale a decir las más brillantes del mundo. Allí averiguarás cómo ayudar a tu familia. Pero antes de ir, necesito que me acompañes al León de Leónidas, en las Termópilas. ¿Leónidas? ¿Por qué? Necesito comprobar una cosa. Algo que podría ayudarnos a acabar con el culto y a salvar a tu madre. Has demostrado que eres de fiar, pero hay que darse prisa, Heródoto. Primero Termópilas, luego Atenas. Me aseguraré de matar con mis propias manos a todos los sectarios. El caos es nuestra mejor maza Tras 20 años en el mar, entendí que el culto era mi hogar El culto no es nada sin mí Hasta los dioses me temen Arrodíllate o muere Los esclavos te entienden mucho mejor Cuando les cincelas las normas en la nuca El combate se acaba cuando soy el último que queda en pie Cosmos exige saber los secretos ocultos en los corazones de los hombres Por eso los abro en canal ¿Quién necesita democracia cuando mandan los dragmas? ¿Qué vale una vida sin otras mil que la respalden? No, 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 no ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Vamos! 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 Muestros iré somos viajante! ¡Pues cual! ¡Uno! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Vamos! Si cierras los ojos, casi los puedes escuchar. Los últimos gritos de guerra. Antes de que muriese el último de esos varientes espartanos. Sus voces se apagaron ese día, pero su gesta será cantada eternamente. No me trajiste aquí para hablar de espartanos muertos. ¿Qué tienes en mente, Heródoto? La batalla de las Termópilas todavía retumba en nuestros corazones, pero aquí la sientes en los huesos. Aquí solo quedan fantasmas. Me preocupan mucho más los vivos. Extiende tu lanza. ¿Mi lanza? ¿Para qué? Quiero comprobar algo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Heroa votó! Calma, estoy bien. Las historias son ciertas. Esta es la lanza de Leónidas, la hoja del héroe. ¿Dónde estaban los aliados? Los espartanos no fueron los únicos que hicieron frente al ejército de Jerjes. Acudieron muchos de toda la hélade para ayudar a Leónidas y a sus trescientos. Pero el poderoso rey vio el miedo en sus ojos y los mandó de regreso a sus casas. A mí me parece una locura, no valentía. Lapite había profetizado que Esparta perdería su libertad o a su rey a manos de los persas. Leónidas tomó una decisión. ¿Qué fue de Leónidas después de la batalla? Jerjes era célebre por el respeto que mostraba ante un enemigo valiente. Pero Leónidas le enfureció de tal manera que le cortó la cabeza y la clavó en una pica. Luego se libró otra cruenta batalla, aunque los espartanos reclamaron sus restos y los enterraron aquí. Ahora descansa donde le corresponde. El Esparta. ¿Qué le sucedió a Efi antes, el traidor? El rey Jerjes le pagó generosamente. Pero la traición engendra traición. Pusieron precio a su cabeza y murió como vivió, como un cobarde. ¿Sabías que iba a pasar esto? No lo sabía, pero lo sospechaba. Hay un lugar que estaba convencido de haber soñado hasta hoy. Una estructura muy peculiar en la isla de Andros. Con formas misteriosas esculpidas en la piedra, nunca vi nada igual. ¿Quieres que zarpemos rumbo a Andros para que puedas enseñármela? En mis viajes había oído rumores sobre una antigua civilización, un pueblo que estuvo antes. Tu lanza y ese lugar están conectados. Has mencionado a una gente que estuvo antes. ¿Quiénes eran? No eran dioses, pero vivían mucho más que cualquier mortal y eran mucho más inteligentes. He visto símbolos extraños grabados en cuevas que sugieren que hubo una antigua civilización que nos creó y que nos trajo el fuego. Pero Zeus culpó a Prometeo. Sí, pero quizás el águila se ha estado comiendo el hígado equivocado. La lanza despertó gracias a ti, Heródoto. Confío en ti. Veo que lo entiendes. Haré todo lo que pueda para encontrar a tu madre, te lo prometo. Pero primero tenemos que navegar a la isla de Andros. Nos veremos en mi barco. Se bienvenido a la drastia, Heródoto. ¿Te vienes con nosotros? Un viajecito corto. Tengo asuntos que atender en Atenas. Heródoto me ayuda a dar con mi madre. Cuando pediste ayuda a los dioses, pusieron a Heródoto en tu camino, igual que a ti te pusieron en el mío. Sus caminos son inescrutables y solo podemos seguir sus indicaciones. Quizás tengas razón. Heródoto y yo tenemos enemigos como eres. ¿Como el Fedor? Forma... O... Formaba parte de un grupo muy poderoso llamado el Culto de Cosmos, que controla la Énade por medio del oráculo. ¿Controlan el oráculo? ¡Imposible! Apolo no lo permitiría. Ahora andan buscando a mi madre. He de encontrarla antes que ellos. Y creo que, ya que están, les harán daño a todos los que se desobren. ¡Horrerles! El oráculo corrompido. Y ahora es de culto. ¿Sabemos quién está al mando? No lo sé, con seguridad. Pero... Podría ser un hermano. ¿Tu hermano? Por Zeus, qué vida más complicado. Dímelo. Pero no te preocupes. El culto de Cosmos tiene ahora tres enemigos. Y uno de ellos lucha como Atenea y cagan ruedas como Zeus. Haremos que caiga la ira de los dioses sobre ellos. ¿Siempre es tan positivo? Siempre. Por eso me cae bien. Poseidón, llévanos a Atenas. Primero, hemos de ir a Andros. ¡A Andros, pues! Si vamos rumbo a la guerra, tendremos que hacerle algunas mejoras a mi barco. ¿A qué te refieres? A que es bien. Puede que no estés. ¿Y no me lo podrías haber dicho antes de zarpar? Por Poseidón, ¿de dónde vamos a sacar los suministros? Mi padre me enseñó que el mar toma lo que necesita. Y eso vamos a hacer. Podemos la suerte de que en estas aguas hay muchos piratas. Podemos abordar. ¡Y es que estamos esperando! ¡Vamos a cazar piratas! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aquí, Doral! ¡Listos para comprar! ¡Listos para comprar! ¿Qué pasa aquí? He venido a comprobar los registros de impuestos del almacén, pero no me dejaré entrar. No puedo hacer nada por ayudarte. Entiendo. Una vez más tendré que pagar para acelerar el trámite. ¿Cuánto me van a costar los registros? Me temo que esta vez no va a ser posible, Agabio. Los guardias tienen órdenes de no permitir que nadie entre o salga del almacén. Y van a cumplir sus órdenes, amigo mío. Sigue mi consejo. No te acerques al almacén. Por suerte, tu amigo te ha advertido. Es tan corrupto como todo el mundo en EUVEA. Me temo que no queda nadie honrado. Los mentirosos abundan. No te fíes de nadie. Pero confío. Confío en lo que era EUVEA y en lo que puede volver a ser. ¿Por qué hay tanta corrupción? Un grupo llamado la daga está asfixiando a EUVEA con su codicia. Controlan el país mediante sobornos y chantajes. Por eso necesito los registros de impuestos del almacén. Estoy siguiendo el rastro de unos documentos y creo que obtendré las pruebas para averiguar quién está detrás de todo esto. Pero estoy mayor para entrar a robar en un almacén vigilado por guardias. ¿Quizá lo harías tú a cambio de unos dracmas? Conseguiré los registros. Puede que aún haya alguien digno de confianza en EUVEA. ¿Qué sabes del hombre que está detrás de la daga? ¿Que quizá no sea un hombre? Solo se conoce su reputación. Es cruel y avaricioso. Una soga alrededor del cuello de EUVEA. Si no averiguamos su identidad, nuestro destino será el mismo que el de Heredria. ¡Un desastre total! La daga. Suena un poco violento. ¿Por qué la llaman así? Apuñalan a EUVEA sin honor. Ocultos desde las sombras, desangran a nuestro país y le quitan la vida. Un nombre violento y muy adecuado. ¿Dónde encuentro los registros que buscas? Voy a necesitar muchas pruebas para desenmascarar al líder de la daga. Un registro no es suficiente. Estarán repartidos por todo el almacén. Y presta atención al capitán de la guardia. Seguro que lleva encima algo importante. Buscaré los registros. Los guardias no serán un obstáculo. Aunque lo sean. Para que EUVEA sobreviva, hay que acabar con la corrupción y con quienes de ella participan. Te esperaré aquí. ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Suscríbete! 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 ¡Glux! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Registros con fechas y lugares del atraque de barcos. Les servirá Agapio. ¡Gracias! Quizá Agapio pueda identificar al líder de la daga con esto. Los registros comerciales de Ovea de los últimos seis meses quizá contengan la identidad del líder de la daga. Encontré los registros, Agapio. Mi amo estará contento. ¡Eres esclavo! ¿Mi apariencia te hace pensar otra cosa? Sí, mis dios. Soy un esclavo, pero tengo dignidad. Mi amo es el magistrado del lugar y soy su sirviente de confianza. Hacemos lo necesario para sobrevivir. ¡Exacto! No culpo a mi padre por venderme como esclavo. Era lo que tenía que hacer. Así pude abandonar mi antigua vida y tener opciones de vivir una mejor. Nadie elige ser esclavo, pero al serlo tengo comida, seguridad y un techo. Sobre todo ahora que la daga controla a Ovea. ¡Ay! Su avaricia no tiene límites. Si nadie pone freno a su codicia, no te extrañe que acabemos todos como esclavos. Si crees que podría interesarte desvelar la identidad del líder de la daga para acabar con ellos de una vez por todas, reúnete conmigo y con mi amo en el mercado de esclavos. Me lo pensaré. Me lo pensaré. Me lo pensaré. Me lo pensaré.